Hola, soy la doctora Marcela Ponce de León y estamos en Amsterdam, Holanda, en la Europereo 9, en un congreso de casi 10.000 participantes, de los cuales muchos somos mexicanos. Hoy nos dieron a conocer la nueva clasificación de enfermedades periodontales y peri-implantares. Les vamos a dejar el link para que puedan bajar estos papers y se pongan a estudiar. Y recuerden, todos somos arte y ciencia odontológica. ¡Gracias!